Estudiantes de la ETSI reciban un cordial saludo. Mi nombre es Fran García, soy profesor del área de Ingeniería Ambiental y estoy a cargo de Afología. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra guía número 3, denominada Textura, Conductividad y Aluminio e Hidrógeno Intercambiable. Vamos a iniciar entonces nuestra práctica con determinación de pH. El pH entonces lo vamos a realizar de la medición de dos maneras. Una es a través de agua destilada y la otra a través de cloruro de potasio. Las relaciones que vamos a tener en cuenta para nuestras mezclas van a ser relación 1-1. Una parte de suelo por una parte de agua destilada, una parte de suelo por una parte de cloruro de potasio. De aquí entonces vamos a proceder a realizar el ensayo. Entonces tenemos acá 30 gramos de suelo previamente tamizado como ya lo hemos trabajado y 30 mililitros de agua destilada, lo cual procedemos a mezclar entonces y utilizamos un agitador y homogenizamos en este caso nuestra muestra. Lo batimos aproximadamente un minuto para obtener en este caso una mezcla consistente. Recordemos que relaciona una parte de agua por una parte de suelo con el fin de determinar el pH en el suelo de cada una de estas muestras. Posteriormente el valor que nosotros tengamos vamos a nuestra tabla de interpretación y de esa manera podemos saber la cantidad o el grado de acidez que tenga el suelo, si es ácido o si es básico. Cuando veamos que tengamos la mezcla completamente homogénea, más o menos un minuto de estarlo homogenizando, procedemos a través de nuestro sensor a introducirlo en esta parte del suelo y procedemos nosotros a tomar el valor del pH. En este caso necesitamos esperar que la lectura esté estable, esto se puede demorar unos 30 segundos, un minuto en dar la estabilidad del valor. En este caso ya estabiliza y nos daría 4,94 de pH. Estudiantes, ahora vamos a realizar entonces la medición de pH con solución de cloruro de potasio. Aquí utilizamos los mismos 30 gramos de suelo, volvemos a pesar 30 gramos de suelos adicionales y medimos 30 mililitros de cloruro de potasio, que lo adicionamos de nuevo al suelo y utilizamos nuestro agitador que esté limpio y hacemos de nuevo nuestra mezcla que nos quede homogénea. Batimos exactamente por un minuto hasta obtener la consistencia de la mezcla que sea homogénea. De esta manera entonces tenemos las dos mediciones, la primera que realizamos fue con agua destilada y aquí hacemos entonces con cloruro de potasio. Esto con el fin para poder calcular el pH de una manera más exacta. Aquí los valores que obtengamos los trabajamos con la fórmula que está propuesta en nuestra guía de trabajo. Una vez que ya hayamos completado y tenemos nuestra muestra, procedemos a introducir en este caso nuestro sensor, que también está previamente ya limpio, lavado. Lo introducimos en nuestra muestra y esperamos a que nos dé el valor en este caso de pH. Esperamos también aproximadamente unos segundos, unos 30 segundos en un minuto que nos dé el valor aproximado. En este caso nos está marcando un valor aproximado de 4,13 de pH. 4,16, 4,15. Esperamos que estabilice un poquito la lectura. 4,15 podemos tomar el valor de pH para nuestra muestra número 1. Posteriormente entonces procedemos a hacer el lavado del sensor con agua destilada para medir nuestra muestra número 2. En este caso volvemos a introducir nuestro sensor, en este caso en nuestra muestra 2, para esperar la lectura del valor de pH con solución de cloruro de potasio. En este caso nos está dando un valor aproximado de 3,77, 38,7. Esperemos que estabilice un poquito la lectura un poquito la lectura. Nos daría un valor aproximado de 3,75 de pH para nuestra muestra número 2. Procedemos de nuevo entonces a lavar nuestro sensor para medir en este caso nuestra muestra número 3. En este caso la introducimos acá y esperamos que también nos dé el valor de la lectura. nos está dando aproximadamente un valor de 5,08. Ok. Y de esta manera determinamos entonces el valor del pH en el suelo con las dos soluciones, agua destilada y cloruro de potasio. Estudiantes, vamos a continuar entonces midiendo la siguiente variable que tiene que ver con la conductividad eléctrica. Esta conductividad eléctrica recordemos que es para determinar la cantidad de sal presente en una muestra de suelo. En este caso entonces vamos a tener nuestra muestra de suelo que pesamos aproximadamente 30 gramos y con ayuda del agua destilada vamos a empezar a humedecer la muestra y a mezclarla hasta tener una sustancia homogénea. ¿Listo? Esa mezcla no debe ser demasiado acuosa sino debe ser más bien más pastosa o sea como si fuese una mezcla como más tendiendo parecerse al arequipe digamos así una mezcla pues más melcochuda y de esa manera podemos introducir nuestro sensor de conductividad y podemos nosotros determinar el valor. Entonces vamos a proceder lentamente agregando poquita agua sin agregar demasiado porque empezamos nosotros a en este caso a sobresaturar el suelo. Vamos mezclando, humedeciendo hasta obtener esa pasta consistente. En este caso ya la tenemos, vamos entonces mezclando homogéneamente por unos segundos aproximadamente unos 30 segundos a un minuto hacemos una mezcla agitación constante. y de esa manera obtenemos una pasta de 50 que no está escurriendo humedad sino es una pasta consistente. De esa manera entonces procedemos a introducir nuestro sensor, nuestro conductímetro para obtener entonces nuestro valor. En este caso, este conductímetro, las unidades de salida lo tenemos en milisiemels sobre centímetro. En este caso nos está marcando 19 milisiemels por centímetro y también nos da la temperatura, en este caso marca una temperatura de 23,1 grados Celsius. Posteriormente entonces sacamos nuestro conductímetro, con ayuda del agua destilada lavamos nuestro sensor para medir la segunda muestra. En esta segunda muestra estaría también de esa manera pastosa. Y procedemos entonces a introducir nuestro sensor. Esperamos unos segundos que estabilice. En este caso entonces nos está dando para la muestra número 2, un valor de 11 milisiemels por centímetro y la temperatura también está en 21.1 grados Celsius. No ha variado, entonces podemos tomar ese valor como referencia. Volvemos a hacer el lavado de nuestro sensor con agua destilada y procedemos entonces a nuestra tercera muestra. Introducimos entonces de nuevo el sensor y procedemos a tomar la lectura. En este caso nos está dando un valor de 0,4 milisiemels por centímetro y la temperatura para esta muestra también está en 21.1 grados Celsius. De esta manera entonces obtenemos el valor de las sales presentes en nuestro suelo. Y con nuestras tablas de interpretación que también las pueden encontrar en la guía, determinamos si un suelo es salino o no y el grado de salinidad que podamos obtener en ello. Estudiantes, vamos a seguir con nuestra práctica de la guía número 3, denominada así, es intercambiable. En esta práctica entonces vamos a hacer la titulación tanto de nuestra muestra en analito como de nuestra muestra, en este caso en blanco, en el blanco del proceso. Vamos a tener las dos muestras. Pero vamos entonces a empezar con nuestro paso 1. El paso 1 va a ser entonces nuestra fase de extracción en este caso de los minerales que tenemos nosotros en nuestro suelo. Entonces vamos entonces a agregar 10 gramos de suelo previamente tamizado como lo hemos venido trabajando. Posteriormente vamos a hacer un lavado con 30 mililitros de cloruro de potasio que vamos a agitar en este aparato por unos 15 minutos y posteriormente lo pasamos a un filtraje. Una vez que tengamos ya filtrado, completamos nuestra muestra con 150 mililitros de cloruro de potasio, agregamos la fenoletaleína y pasamos a hacer una titulación tanto de nuestra muestra como de igual en analito y nuestra muestra en blanco. Entonces vamos a proceder a preparar. Entonces tenemos acá 30 mililitros de cloruro de potasio que le vamos a agregar a nuestro vaso de 100 mililitros. Entonces agregamos nuestra muestra de suelo y posteriormente utilizamos el agitador para homogenizar la muestra. Nos vamos a ayudar entonces de nuestros magnetos de agitación que los vamos a colocar dentro de nuestra muestra de suelo y lo vamos a llevar a nuestra plancha de agitación. De esta manera entonces vamos a permitir que dure aproximadamente 15 minutos en este proceso de agitación para lograr entonces la extracción de los diferentes minerales. Bueno estudiantes, vamos a continuar entonces con nuestro proceso de acidez intercambiable. Aquí entonces en nuestro paso 2 vamos a hacer el proceso de filtraje. Aquí ya han pasado los 15 minutos de la agitación de nuestra solución que hemos preparado con los 30 mililitros de cloruro de potasio más los 30 gramos de suelo. Ya han pasado los 30 minutos, entonces retiramos de nuestra plancha de agitación y lo que hacemos nosotros es hacer el vertimiento en nuestro papel filtro de tal manera que podamos nosotros extraer los minerales para poder hacer la cuantificación en este caso de la acidez intercambiable en cada uno de los procesos que nosotros vamos haciendo acá en cada una de nuestras muestras de suelo que tenemos. Aquí entonces esperamos unos minuticos para que el proceso vaya filtrando y como podemos observar nos sale una muestra completamente blanca cuando estamos haciendo nuestro proceso de filtraje. Bueno estudiantes, una vez que tengamos nuestra muestra ya filtrada vamos a proceder a hacer la titulación. Recuerden que debemos hacer la titulación tanto en blanco el proceso como en la titulación del analito. Entonces vamos a proceder en este caso a hacer la titulación en el blanco del proceso. ¿Cómo hacemos la titulación del blanco del proceso? Tomamos en este caso 30 mililitros de cloruro de potasio y lo vamos a titular entonces agregándole 3 gotas de nuestro indicador en este caso sería la fenolthaleína y utilizamos entonces el hidróxido para realizar en este caso entonces la titulación. Aquí lo que buscamos es el viraje entonces a nuestro color rosa y empezamos nosotros a agitar ahí prácticamente nos da ya la tonalidad. Y ahí obtenemos entonces nuestra titulación en este caso de nuestro blanco del proceso. Ahora entonces vamos a proceder a titular nuestro muestra de analito, nuestra muestra número 1. Aquí entonces hacemos el completar, en este caso a 150 mililitros con nuestro cloruro de potasio. Entonces se hace el completar entonces el volumen deseado y una vez que tengamos nuestro volumen deseado pasamos a colocar nuestro indicador en este caso va a ser la fenolthaleína también agregamos en este caso 3 gotas también de fenolthaleína y procedemos a titular. Lo que buscamos aquí también es nuestro color rosa en el proceso. Empezamos lentamente a hacer el proceso y aquí prácticamente obtuvimos el viraje. ¿Listo? Posteriormente entonces vamos a hacer lo mismo para nuestra muestra 2 y nuestra muestra 3. Estudiantes vamos a continuar entonces con nuestro proceso para identificación en este caso o encontrar la diferencia si hay entre aluminio e hidrógeno intercambiable. En este caso entonces ya tenemos nuestra mezcla titulada y en el viraje que ya nos dio a color rosa. La idea acá es poder agregar en este caso una gota de ácido clorhídrico a nuestras diferentes muestras de suelo a nuestras muestras 1, 2 y 3 y posteriormente vamos a agregar 10 mililitros de fluoruro de sodio. El color rosa se va a desaparecer cuando agreguemos entonces el ácido clorhídrico y posteriormente retornará si hay presencia en este caso de aluminio intercambiable con el fluoruro de sodio. Entonces voy a proceder a agregar en este caso entonces una gota. Lo que hacemos nosotros acá es cargar nuestro gotero. Tomamos nuestra muestra 1 del suelo y agregamos una gota. Vamos a ver si el color rosa desaparece. Vamos a agregar otras goticas hasta lograr que el color desaparezca. Aquí vemos que la tonalidad rosa va cambiando a medida que la vamos agregando de a gota de nuestro ácido clorhídrico. En este momento entonces hemos logrado que nuestro color ha desaparecido. Ahora entonces vamos a agregar nuestros 10 mililitros de en este caso fluoruro de sodio. Si existe aluminio o presencia de aluminio intercambiable va a retornar nuestro color rosa. Al mezclar vemos que retornó el color rosado entonces es un indicador que tenemos en algún grado aluminio de hidrógeno intercambiable. Posteriormente hacemos entonces el mismo proceso con nuestras muestras 2 y 3 para la identificación de nuestro aluminio intercambiable. Bueno estudiantes en este caso ya hicimos nuestra prueba en este agregamos lo que tiene que ver con los 10 mililitros de fluoruro de sodio y nos dio el viraje de nuevo a color rosa en la muestra 1 y la muestra 2. La muestra 3 no dio el viraje. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en la muestra tanto 1 y 2 tenemos presencia de aluminio e hidrógeno intercambiable. ¿Qué paso debemos realizar a continuación? Es la identificación para hacer la titulación para determinar en este caso la presencia cuánto es la cantidad de aluminio intercambiable en cada una de nuestras muestras. En este caso entonces procedemos a titular la muestra 1 la muestra 2 la muestra 3 ahí ya terminamos el proceso entonces lo que hacemos es descartarla. Tomamos entonces la muestra 1 hemos cargado a nuestra bureta en este caso con ácido clorhídrico y vamos a determinar entonces nuestro volumen gastado también. Entonces procedemos acá a realizar la titulación. Entonces empezamos a agregar algunas gotas de ácido clorhídrico hasta obtener la desaparición en este caso de nuestro color rosado. De esta manera entonces podemos determinar nuestro volumen gastado para determinar la cantidad de aluminio intercambiable en nuestra muestra de suelo.